Sección Médica O sea, significa que sí lo tenemos muchos en la población Y esto tiene que ver, sí, con estrés, algo de comida y demás Pero enfermedad inflamatoria intestinal es otra situación Esto es, también tiene que ver con bacterias También tiene que ver con la dieta Pero tiene mucho que ver con la genética Y es una enfermedad en la cual el intestino se pelea consigo mismo O sea, el cuerpo empieza a atacarse a sí mismo Con algo que se llama factor de necrosis tumoral Y empieza a carcomerse a sí mismo a través del intestino Hay dos tipos de enfermedades La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa crónica en específica La que es un poco más prevalente, la que se presenta un poco más Es la colitis ulcerativa que le decimos CUSI Esta es, se puede presentar hasta en 8 o 10 personas por cada 100 mil habitantes En contra del Crohn, que ese normalmente se presenta en 6, 5 o 6 más o menos Aunque el Crohn últimamente ha estado aumentando mucho Las principales diferencias entre ellas es que el CUSI solamente afecta el colon Y solamente afecta la mucosa Es mucho menos profunda la lesión Y el Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano Y este sí atraviesa toda la pared del intestino Y puede hacer fístulas, puede estenosar, o sea, cerrar el intestino Y puede hacer que perdamos peso Que, por ejemplo, colitis ulcerativa es diarrea Con moco, sangre, dolor abdominal En el Crohn, por ejemplo, generalmente es dolor Casi siempre del lado derecho Es donde más se presenta Del lado derecho, pérdida de peso Los pacientes no quieren comer, tienen fiebre Están cansados Pueden tener más manifestaciones también en otras partes Como en las articulaciones, en los ojos, los riñones, el hígado Entonces empieza a afectar a otros órganos también Pero bueno, se puede tratar Es una enfermedad crónica que no se quita No se cura, solamente se puede aliviar Y lo más importante en el tratamiento Es quitar la inflamación Si podemos quitar la inflamación Entonces el paciente puede durar mucho tiempo sin recaídas Así es como se le llama a los periodos En los cuales tienen la enfermedad Recaídas y periodos de remisión Lo que queremos es que el paciente se presente O esté en remisión sin inflamación Y para esto tenemos una pirámide de tratamiento Generalmente la pirámide empieza con los medicamentos más baratos A los más caros Pero también de los que menos desinflaman Que son, por ejemplo, algunos antiinflamatorios Que tenemos para el intestino Corticoides Hasta llegar inclusive a medicamentos que se llaman Se me fue la palabra Pero bueno Medicamento, pero antibiótico no, ¿verdad? No, por el momento solamente en Crohn En algunos casos es necesario el antibiótico Pero no es No hay que abusar de los antibióticos Inclusive este es uno de los factores de riesgo Que te produce esto Para poder producir esto En países, por ejemplo, como en Europa del Norte El abuso de los antibióticos en los niños Ha demostrado que la enfermedad inflamatoria es más prevalente Para saber que tienes esta enfermedad, doctor ¿Hay algún tipo de examen? Claro que sí Lo más, el estudio más importante es la colonoscopía Hay que revisar el intestino por dentro Tomar biopsias y verlas al microscopio Por el momento solamente tenemos el microscopio Para poder decir que es este o no tratamiento Hay algunas cosas como la calprotectina Que se puede ver Pero esto no lo tenemos todavía en nuestro país Se ve en otros Inclusive las muestras que nosotros llegamos a tener Vienen de Estados Unidos Entonces, por el momento es eso Si tienes sangrado, si tienes diarrea Si tienes dolor abdominal Fiebre que no sabes de dónde es Dolores articulares Lesiones en la piel que no te sabes explicar ¿Lesiones como qué tipo? ¿Moretes? Moretes Hematomas Hematomas, exactamente Algunas veces inclusive hasta como úlceras Con bordes necróticos O sea, medios sin faltos de vida Entonces, esas son manifestaciones extraintestinales de la enfermedad Entonces, hay tratamiento a seguir con esto Te puedes recuperar pero también es regresivo Exactamente Hay veces en las cuales aún con el tratamiento puedes recaer Y también tendrá que ver con el abuso de antibióticos Y el cambio en el microbioma El microbioma son las bacterias que tenemos en el intestino Que también son muy importantes Si las modificamos, eso va a llevar a que tengamos mucho más inflamación ¡Qué barbaridad! Pues hay que checarse, doctor Porque si la gente empieza con estos síntomas y es muy importante ¿Esto a qué edad te puede llegar? Generalmente hay dos picos También según la enfermedad Normalmente en edad joven, alrededor de los 15 a los 20 años Y en la edad adulta, de los 40 a los 60 Aunque, por ejemplo, Cusi puede subir un poquito la edad, 20, 25, 30 Y también extenderse hasta los 80 años arriba Y sobre todo la gente fumadora Que en ocasiones se quejan de eso, doctor Enfermedad de Crohn tiene mucho que ver con el tabaco En Cusi tiende a ser un poco protector Pero bueno, tampoco se trata de tener o de fumar para proteger Perfecto, pues muchísimas gracias por darnos a conocer este tipo de enfermedad inflamatoria intestinal Y hay que atenderse Así es Esto lo ve un médico coloproctólogo También lo puede ver el gastroenterólogo Hay varios especialistas Inclusive la enfermedad se tiene que manejar de manera multidisciplinaria No solamente el médico, también nutrición También tiene mucho que ver esto Psicología y algunas otras Va de la mano Exactamente Enfermería y demás Diferentes especialidades Gracias, doctor, que le vaya muy bien Muchas gracias a ustedes Felicidades, gracias por estar con nosotros Gracias